¿Qué es? ¿Qué? ¿Eso? ¿Qué es? Hijo de tu madre Hola Hola No puede grabar aquí en el cine Ay, perdón, está prohibido grabar en el cine Perdón, es que estamos haciendo un TikTok No, está prohibido Ah, ¿cómo? ¿Cómo se apaga? No se puede, no se puede Hola ¿Cómo le doy? Apaga la izquierda Pero, no, pero o sea, se reinicia, ¿no? Otra vez, otra vez Día dos Día dos Se va a caer Vamos para arriba Cámara, cámara, cámara Y allá va nuestra primera impresión No lo conocemos Viene acosándonos desde el aeropuerto ¿Tú quién eres? ¡Olla! ¡Un melonchino! ¿Me estás bloqueando? ¿Me estás grabando? ¿Me estás grabando? ¿Me estás grabando? ¿Me estás grabando? Vamos a tomarnos una foto aquí Foto, foto, foto Sí, 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 sí Señor, yo no lo quiero espantar Pero puede seguir ese auto, por favor ¿Quieren un agua? Señor, se está metiendo Se está metiendo un vagabundo Bueno, no, no sé dónde andamos Creo que terminamos llegando a Lululand Y ya vamos a pasar a la vez No dejan entrar, güey No dejan entrar, güey No, cómo así Ser muy bueno es fácil Y no hay maldad aquí ¿Será acaso que es? El famosísimo Maxim True Sí, es él, güey Yo lo he visto ¡Amen, frases! ¡Amen, frases! ¡Amen, frases! Ven nomás Ven nomás Millones de espectadores En un solo momento ¡Oh, por Dios! ¡El Misa! Estoy empezando a creer Que no me pagan lo suficiente Para hacer esta idea ¡Qué pedo! Hola, hola, hola ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Apareo! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya me ha pasado antes Está chido ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lo volvería a hacer ¡Vámonos! ¡Vámonos! Van a caer en mi trampa Estos demonios ¡Ja, ja! Mi secuase está Preparando A los demonios Para entrar ¡Adiós! ¡Adiós, bicho! ¡Adiós, bicho! Procriptivos El Rey Solo El Rey Azmodeo Y Maxi ¡Adiós! Justo Todos son los Reyes ¡No! No puedes Maxi Vamos a joder Claro que sí Mira ahí No, si es que me dijeron que quisiera trabajar como la mascota para que tratara bien la mujer de los papás. Pero cuando se ve bien apagada la miente, la neta no quiero. Y ya lo haces Y ya lo haces Para los ojos puertes ¿Tú también te quieres? ¿Pasas o no? ¿Pasas o no? Creo ¿Qué bueno es que no se me gusta? ¡Ah, la verdad! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y me noto ni nada Ser bueno es muy fácil y no hay maldad aquí No copyright ni nada que decir Un sueño aquí, les contaré Dios del gran mágico y fantástico que es Lululem Los dos iguales pendejos Los dos pendejos Uno, uno, uno Uno, uno Uno, uno, uno Uno, uno, uno Uno, uno Uno, uno Y cómo le parto a la doña a unos fandubers en unos carros Vamos Pobres diablos El Maximitrio, el Kato, el Rubekai, el Gamp, el Fasti, el Animated Mao, el Asi, mi güera Deje de cantar tan bonito, hijo de su pinche madre Te amo, 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 te Mucho gusto ya no existe en nadie más Llamo a la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Bueno amigos, ¿quién gusta un poquito de refresco? ¡Fusti! 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 ¡Masti! ¡Hasta la próxima vez! Soy Maxim y me dan miedo los elevadores ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que me notore con el nocte suma! ¿Qué onda? ¿Qué onda? No olviden suscribirse a Maxim True para tener más videos así Cada like es una moneda palmante ¿Y yo cuando dije eso? ¡Sí! Lo hiciste, ahora te aguantas ¡Nos vemos en la próxima! Siento el sol En mi piel Esto es amor Sé que lo es Yo sé que esto suena cliché Pero tú me haces sentir muy bien Me siento